Música 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 Con toda la gente ahí gritando Me sentí la verdad como si hubiera entrado a un estadio Música Música No perdona nada Ya me hacía falta Mi nombre es Francisco Chacón Fui árbitro durante 20 años Y hoy en día me dedico al tema de la televisión Soy comentarista deportivo Aprovechando que ya vi que no tienes mucho orden en el taller Te voy a regalar algo No venía preparado pero para que pongas orden Martín Primero la amarilla, la roja directa no Tengo varios años de conocer a Martín No pediste sin autorización Martín no vas a aguas eh No te las vayan a encontrar en la casa porque donde te expulsen a ti Te metes en un pobre monja Es un tipo muy apasionado igual que yo Está buena eh, está buena ¿Te diste cuenta que fue el que chifló más duro? No, la verdad no Y una vez para que uses la roja eh La gente agarra su papel normalmente cuando está en la tribuna Pero en realidad cuando te tiene enfrente Pues es algo muy padre que te reconozcan Que te pidan la foto, que te pidan el autógrafo ¿Vamos a arreglar tu carro? No, ese no Martín Ahorita vas a ver una sorpresa Ah mira, justo ahí viene llegando mira ¿Cómo ves? Este Monte Carlo es un Monte Carlo SS 1984 Que mi papá compró desde 1985 Nosotros desde niños nos subimos a ese carro Entonces es una joya que se tiene desde hace mucho tiempo ¿Y si es Super Sport? Si, el único que salió en México La idea es hacerle una sorpresa para el día de su cumpleaños ¿Y lo chocaron? ¿Qué pasó? No, no está chocado, nada más no tiene la fascia Los faros, los soportes Si, le faltan unas cosillas Bueno, todo el frente Martín Pero para conseguir la fascia de este carro No creas que es cosa sencilla Es complicado No, 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 no Yo consigo lo que está necesario Claro Me gusta que los carros se entreguen al 100 Por eso vengo ahora con Martín Que sé que es un especialista Y que todo debe de quedar muy bien Hay que detallarlo De laminado lo que tenga Laminado lo que tenga Ombuladas y todo Así es todo Hay que pintarlo de qué color Hay que pintarlo de color blanco Como venía original Ok O diferenciar completo Lo tienes que cambiar todo No hay problema No hay problema Sí Martín Te lo voy a llevar hasta ahí Ahí te espero Está bien Vele checando a ver qué pasa Claro que sí Ay chacón, ay chacón Puras joyitas Esta reliquia va a servir Para sacar a Oscar De tanta fibra Cadáver Memo ¿Cómo ves Jala? ¿Cómo ves? ¿Qué eso qué es? Que ya estaba fondeado Le dijeron al árbitro ¿Qué me va a estar fondeado? Yo le digo ¿Qué pasó? Le hubieras hecho así Le hubieras hecho molestado El que se merece la tarjeta roja Es Martín Por decir que sí A este proyecto Hay que conseguir calavera Me faltan accesorios Entonces Conseguir el frente completo O según yo Los rines originales Del Monte Carlo Eran tradicionales Los de cuadritos Los de cuadritos Los de cuadritos Yo tuve uno de estos Ahí está ¿Quiere frenos de disco En el diferencial trasero? O diferencial completo O frenos Lo que sea necesario Hay que ponerle buen paso Frenos de disco Está al lado montado En su carrocería ¿Por qué te quedas tan pensativo Mi Oscar? Que ya vamos a empezar Otra vez Es parte de la vida De nosotros Oscar Va para abajo pues Ah bueno Esa voz me agrada Cuatro Cuatro Dale Memo Pues ensuciate las manos Ay ya la **** Los estoy acomodando Dale Juanito Hay derecho Hay derecho Ensuciate las manos C***o al burra Vamos Ahí está Memo no nos ayuda Ni a empujar Al igual que el Bentley Voy a tener que vermelas Solo con este carro Que debe de entregarlo en un mes Un mes? Y no le voy a fallar Está bien Deje ir a cruzar las piezas Vamos Y bueno También vamos a tener que correr Contra el tiempo Vamos a ver cómo nos va El carro es del árbitro Alimentado Chacón Uuuu Alguna vagancia le hicieron Pero pues No se debe de tomar un penal De seguro De seguro Alguna fregadera hizo Por eso se lo entregaron así Lo tenían en otro taller Entonces bien detalladito Ahí se los encargo Tráguense su material y a darle Claro Ahora pues Lo que llega a la fascia Vamos a ir checando lo de los faros ¿No? Y ya ponerle el refuerzo de la fascia De la defensa pues ¡Cadáver! ¿Dónde? ¿Qué hubo? ¿Ya listo? ¿Qué hubo? ¿Qué crees que te conseguí? Nuevecita Y original Y era otra ¿Cómo ves? No, pues mejor A ver Chupiturri A ver Chuy Estos fueron de los primeros carros Que la parrilla y la defensa Se fundían en una sola pieza Bien agarrado ¿Sale? Lo presentamos Nomás así para darle un vistazo Se utilizó este material Porque es más sencilla su fabricación Mira ¡Ay yes! ¡Ay yes! Entonces estamos ¿Verdad? No, no, pero no se vaya Vamos checando lo del diferencial Oiga A ver, ¿qué onda con esto? Es que Pues ahí está el diferencial Oiga, pero no da ¿Cómo ven? A simple vista este diámetro Es más grueso que este Esta placa Es original De aquí del diferencial Y aquí es donde está adaptado Por esta Por eso esta adaptación Quisiera dejarse En el taller anterior Le cambiaron el paso del diferencial Creo yo que es mejor cambiar el puro paso Ok El que tiene ahora Debemos reemplazarlo No va a ser tan sencillo conseguirlo ¿Cómo ves si hacemos lo siguiente? Le hablo al Chaparrito Gutiérrez Es especialista en diferenciales Pues se me hace mejor oiga Mucho mejor Si viene él y lo arregla A todo dar mejor Ay, qué bueno Yo creo que es justo que le damos esta chamba ¿Vale? Está bueno oiga ¿Sí? ¿Te parece? Prefiero que mi equipo se dedique a la carrocería Te encargo nada más el frente Está bueno, ¿no? Está bien oiga Hecho, pues Dale, va Hecho, gracias La única manera de llegar a tiempo Es trabajar en paralelo ¿Qué hay que hacer, Martín? ¿Cómo es este carro? Esto es un carro De un cliente muy especial Le pusieron un diferencial con frenos de disco Nunca se fijaron en el paso del diferencial Ok, mi nombre es Ernesto Gutiérrez Soy especialista en transmisiones y diferenciales Quiero que tenga el paso original que trae este carro Conozco a Martín desde hace como unos 30 años más o menos Pues normalmente lleva 43-14 43-14 Entonces aquí hay que desarmar Hay que checar qué pasos traes Para meterle el paso que debe de ser Vamos quitando la tapa para checar el paso ¿Te parece, Martín? El paso de la corona y piñón El que nos da la potencia y la fuerza para el vehículo Si tenemos un paso más largo El auto se hace más lento Ahorita lo giramos rápido Ahí está Eso, dale Si le ponemos uno más corto es más rápido Esto va Espacio Espacio Aquí lo tenemos Ok Mira, Martín Aquí lo que estoy viendo es que el paso de los tres es muy largo Es un paso 17-41 Y por lo tanto es muy lento para arrancar Entonces ocupamos meterle otro paso No quiero inventarle mucho Quiero exactamente el paso que trae el Monte Carlo Ok, te lo dejo igual Exacto Te lo voy a dejar igualito Eso ¿Estamos de acuerdo? Yo sabía que tú me podías ayudar con esto No me equivoqué en llamarle a Gutiérrez Él sabe mucho Gutiérrez no va a fallar, eh Nada de eso, nada de eso Bueno Tengo la seguridad que el carro va a quedar como debe de ser Después de que pongamos este paso Va a quedar el vehículo patinando en primera, en segunda, como Martín quiere ¡Ah! ¿Qué pasó querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien Estoy llegando, mira Bienvenido a verte, mi amor ¿Y tú jugabas a fútbol? Fíjate que sí Yo también jugaba a fútbol Mira, te quería presumir No me digas ¿Este de verde eres tú? Sí, yo jugaba de portero ¿Y la melena? Pues es que en ese tiempo sí se usaba Bueno, tú sigues teniendo todavía Es pura envidia nomás Preséntalo, a ver qué tal Vamos, quedaron bien, hola Tráete a los demás Para montarlos y bajarlos Quiero sorprender a Chacón Pero ya, como lo ves Ya lo están preparando para pintarlo Sí ¿Qué pasó, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, qué gusto verte Bienvenido, bienvenido Hombre, qué gusto salvarte, Martín No, igualmente Aquí venimos a ver, a ver cómo ¿Cómo ibas con el carro? Ya armamos todo lo del frente Se consiguió toda esta pasca nuevecita ¿La conseguiste nueva? Original, original Sí, de plástico, sí, de lujo El diferencial ya quedó Ya quedó Ya está listo para pintar Le pusiste un paso distinto Se cambió el paso Pasó al original Corón de piñón De acá no veo mucho avance, Martín No, eso todavía no es duro No, pues es que Ya nos falta bien poquito, Martín Parece autoridad, ¿verdad? Sí, parece árbitro Estoy ansioso porque Falta muy poco tiempo ya Para entregárselo a mi papá Y no quiero que se retrase nada Pero los asientos ¿Ya los conseguiste? Los voy a conseguir Los voy a conseguir Acuérdate que es el El de los botoncitos El de cuadritos Exactamente El de cuadritos, es tipo el ring ¿Cuál ring? Los que batallamos los rines Sí, mira Este ring Este es un ring 15 A mí me gustaría un ring 17, 18 Que se ve un poco más robusto el carro O sea, no se sale pues O sea, no votan con el estilo del carro Me costó mucho trabajo conseguirlos Híjole, Memo Yo lo felicité Pero una llamadita antes para preguntar, ¿no? Una llamadita A ver Él cambia de opinión Y ahora resulta que el error es mío Creo que en esta ocasión Se merece una tarjeta roja ¿A quién las traigo? Listas A ver Una de crédito Memo, me gustaría no expulsarte Pero ahora sí te ganaste la tarjeta roja Pero es que son los rines originales Son los originales Pero para la otra llama primero, Memito Eso es una particularidad de todos los árbitros Chécale Y aparte quiere barrio, Martín, ¿cómo ves? Marca los errores de todo mundo Gracias por prestármelas Tenía mucho tiempo que no las usaba Así como que me volvió el alma al cuerpo Te lo agradezco mucho No, con gusto Lo de los rines no pasa nada, ¿no? Principalmente, ¿sabes por qué? Porque son para el jefe Hay que darle gusto al jefe Gracias, Martín Te lo agradezco ¡Paco! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Martín? Bien, muy bien, ¿y tú? Se me decía tarde, Martín Pensé que no llegabas, Martín Nunca te voy a fallar ¿Ahí está todo? Está todo armado Ah, ok ¿Ahí está adentro, Martín? Sí, vamos Órale, órale, pásale Estamos en el Castillo de Santa Rosa, aquí en Irapuatos Es la fiesta del cumpleaños de mi papá Y bueno, esperemos que sea un éxito toda la fiesta Hola a todos Primero que nada, felicitar a mi papá Muchas felicidades, señor doctor Por favor, acompáñenos, por favor Un aplauso, por favor, para el doctor Mi nombre es doctor Francisco Chacón Villacaña El día de hoy es mi cumpleaños Tengo 75 años Bien vividos Yo siempre quise mucho a mi padre Pero nunca me atreví a hacer eso Lo que acabo de hacer ahorita Poderlo demostrar Hacerle un pequeño o gran detalle En este homenaje que le estás haciendo Para mí, formidable Felicidades a los dos, eh A los dos A los homenajeados Soy una persona bendecida De tener una familia como ellos Que te quieran tanto Y no solo él Sino mis hijas y mi esposa Doctor, espero que este trabajo Que se hizo con todo mi equipo El taller Sea de su agrado ¿Tienen ganas de verlo? A ver Sí Le preguntaba al doctor ¿Me ayudan a contar? Claro que sí Un, dos, tres Doctor, por favor Acérquese a mirar tu carro Sí, claro Un carro de muchos años Muchos años Y muchas historias Está precioso Cuando Martín entró al salón Y nos invitó a salir No sabía Qué era lo que podía suceder El tablero Todo el tablero Lo volvimos a hacer Imitación madera Venlo, revisa Sí, sí, está precioso ¿Cómo ves? ¿Te gustó? Excelente, está divino Y al descubrirlo Me quedé totalmente sorprendido Gratamente Quedó muy bien el trabajo de la madera, Martín Se ve muy bien Se ve muy bonito Y con una alegría muy grande Los rines ¿Te acuerdas cómo batallamos con el codo de tu contador? Que no los quería comprar Mira, qué bonito se ve Valió la pena Completamente Exactamente Ese coche tiene una gran historia Para mí y para toda mi familia Porque íbamos para todos lados Y siempre presumiendo el carro Y siempre divirtiéndonos mucho en él Yo no sé si merezco esto Pero es muy gratificante Recibir en vida Y tener una familia como la tengo Mereces eso, soy más, papá Martín hizo un trabajo extraordinario en ese coche Yo quedé muy satisfecho con todo lo que hizo Le lacruzo Le lacruzo MereAs Vltd Poco Leaj uso Mereere D Pe Dem 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 Gracias.